Música Pues sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Hoy les tenemos preparado un video muy especial Nos encontramos aquí con el tigre del Amazonas Bueno nos encontramos acá en el Puyo Hoy quería presentarles un video que he venido por acá a dar una vuelta A darme un paseito y así es que vamos a ver como se encuentran estos animales del zoológico aquí Unos lindos y hermosos tigres, unos lindos animales Es un lindo gatito Así es que vamos a dar una pequeña vuelta por todo este lugar Vamos a conocer un poquito por allá A ver que más hay de bueno por allá Así es que vamos a caminar y acompáñenos por acá Miren que hermoso loro La verdad es un loro muy grande, muy gigante Como quisiera tenerle en casa Llevanlo ya a mi jardín Música 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 Una anaconda nos encontramos aquí Miren que hermosa serpiente del Amazonas Tallada en un cemento Música Las tatuas donde que hacían, antiguamente hacían la chicha Bueno actualmente todavía siguen haciendo esa tradición de la chicha Donde que hacen de masticar lo que es la yuca O en este caso la fruta que hay aquí en el oriente Lo que es el chontaruro Ellos lo mastican Y esa fruta masticada lo hacen fermentar Y esa chicha tenían que tomar aquí Bueno hoy no he tenido la oportunidad de tomar esa chicha O creo que sí Bueno sin caso voy a tomar más luego Les muestro la forma de cómo lo hacen la chicha Y cómo se toma aquí Es un fermento muy energético Que esos toman aquí para poder ir a trabajar Y tienen buena energía Música Vamos a continuar arriba A ver si nos subimos a unas graditas que hay por ahí arriba Eso es muy bueno para hacer ejercicios Para que se ejerciten esas piernas Tan débiles que tenemos nosotros Así que vamos a continuar caminando para arriba Vamos ahí Eso es, vamos caminando Así que subir aquí haciendo ejercicios Para estar bien en forma En forma de lombriz como yo He llegado al primer piso Y tenemos una vista muy hermosa Pero una vista excelente Tendrían que ver ustedes personalmente Para que puedan ver Esa maravillosa vista que se ve desde aquí arriba Así que vamos a seguir continuando El siguiente piso Estamos más acá arriba Donde tenemos la oportunidad La ocasión de ver Toda la ciudad de aquí del Puyo Y también podemos ver Una gran parte de todo lo que es aquí Este parque muy hermoso, muy bonito Así es que vamos a continuar Otro piso más arriba Y ahora sí Y ahora sí Tenemos una vista Muy, muy interesante Una vista bien amplia La cual podemos mirar y observar Todo desde acá arriba Podemos Y todo lo que se puede ver de aquí para abajo Así es que tenemos una vista muy bonita Muy espectacular Una de las mejores vistas que podemos tener de aquí Qué vista tan hermosa y tan maravillosa Pues les invito a conocer el Puyo A visitar este lugar tan bonito y tan encantador Un lugar bien hermoso Nos encontramos ahora Visitando los animales del zoológico Vamos a mirar aquí Unos lindos y hermosos pajaritos papagayos Que se encuentra justamente detrás de mí Ahí está Miren este hermoso Pajarito de colores Hola Está mirando la cámara Dice que quiere Quiere ver quién le está mirando Dice Dice que se llama Pepo Hola Pepo Este hermoso pajarito El lindo tigrecito Les está comiendo la mano Vamos a mirar a la huatusa Que se encuentra por aquí Vamos a mirar Está con sueño Aquí está la huatusita Aquí se encuentra la huatusita ¿Va a salir en la noche? Es de las seis de la mañana O cinco ya también Aquí nos encontramos con una lora De las loras que hablan Esperemos que hable la lora Si no quiere hablar Si no quiere hablar Pues le dejamos ahí Hola lora Aquí tenemos un gavilán blanco Gavilán pollero Aquí tenemos el pajarito trompetero Este es el pajarito más hermoso que le podemos ver Un hermoso tucán Está bien guapísimo Le gusta afilar su pico Aquí tenemos un lindo gatito Bueno este gatito se llama leopardo Y mire Está con sueño Hermoso gatito Está mirando Aquí le podemos ver a otro leopardo Que está pegándose una siesta Está pegándose un sueño Está durmiendo Es un lindo y hermoso gatito Vamos a seguir observando más animalitos Este es un tigre Vamos a verle más de cerca Aquí nos encontramos con un jaguar Está durmiendo Vamos a verle más de cerca Tremendo animalote Está moviendo su cola Micho, Micho Hicimos despertar del sueño Acaba de despertar el gatito Un tremendo gatito Gatotote Gatotote Aquí está otro que está durmiendo Allá podemos ver otro gatote Aquí tenemos otro jaguar grandotote Este es el macho Miren esa mano Tremenda mano Tiene la mano corte de nosotros Aquí encontramos a las abejas Aquí encontramos a las abejas Miren las abejas Aquí vamos llegando al lugar donde se encuentra el león Vamos a ver el porte del león El león pantera Miren a ese león Miren a ese león Está allá Vamos a ver si nos acercamos a ver Allá está el león No le podemos acercar mucho porque está muy lejos Pero ahí abajo se encuentra el león macho Y ahí arriba se encuentra la leona Ahí está la leona Para que tengan una idea del porte del león Miren ahí abajo tenemos una llanta de tractor Es una mega llanta de tractor Es una mega llanta de tractor Y el león se encuentra allá Es un mega león La verdad es un león grandote Para que tengan una idea más o menos es Porte de un burro grande Está el león ahí Aquí le podemos ver a un cocodrilo Miren está allá abajo También podemos ver unas tortugas Allá tenemos unos chanchitos También tenemos un mono que está andando por ahí El mono chichico está por allá Y ya están los puercos ahí Nos da ya al otro lado Aquí nos encontramos con el oso lavador Está durmiendo Aquí nos encontramos con un monito Miren ese monito Oye Monito me quiere quitar el tele Me agarra el tele Y se va llevando Y acá tenemos el monito Que acaba de llegar Llegó el monito chichico Que andaba por aquí Miren este bello animal Con cara de mono Es un mono Miren ahí está Hola monito Miren el monito Hola monito Chocale Eso Miren el monito Me está dando la mano Miren cómo da la mano Ese monito Hola Hola monito ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Miren esa preciosa mano del monito Vean Esa carita Miren Hola monito Alvin Alvin ese pidió más comida Ese lo tío Pobre No más Tu comida El otro Alvin Para el otro Mira Alvin Miren esas patitas Vean Esas patitas Esos dedos Miren Igualito a los dedos de uno Le robaron la mascarilla Se va a poner mascarilla el mono Aquí le tenemos al mono chorongo Miren este mono Esta es otra calidad de mono Y aquí tenemos a los cuchuchos Miren Esos cuchuchos Miren Está buscando su comida Están cavando Están haciendo hueco Y aquí tenemos otro mono Conocido como el mono araña Miren Ahí está Este peinado del mono Miren Hermoso peinado Miren este peinado Tiene un peinado Tal Tal como se levanta Y tal como duerme Y así Tiene su pedilinado Tal Tal como es Aquí viene el mono de bolsillo Miren Que hermoso monito Es un monito miniatura Miren el monito Parece una danta Parece un marrano Miren estos mega monos Monos grandotes Bonito Bonito Tenemos un tapiratulto Con su cría Miren esa cría Miren Aquí Tenemos un tapiratulto Con su cría Miren esa cría Miren aquí Miren aquí Aguanta Aquí tenemos a los Zainos, miren ese Zaino, parece Huatruza. Un lindo lagarto, lagarto por podril. Es un tigrillo. ¡Tío! ¡Ahí hay uno más grande! Bueno pues mis queridos amigos, hasta aquí ha llegado el final de este video. Espero que les haya gustado. Y si tienen más que decir, pues pueden venir a visitar acá en la ciudad del Puyo. Se encuentra el zoológico donde están todos estos animalitos que hemos podido ver hasta el día de hoy. Dejando atrás al loro que está ahí y que sigan todos los animales de ahí creciendo y aumentando. Eso ha sido todo y así es que nos despedimos y nos vemos en una próxima. ¡Bye! ¡Changui, changui, changui!